Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y llegamos a octubre, mes de mierda si los hay. Como mayo y agosto son meses que únicamente existen para hacer 12. En octubre ya pasó el polvo de la primavera y falta todavía bastante para fin de año, así que a cagarse las bolas de angustia por 60 días. Es más, si creen en el Zodíaco, los que nacieron en octubre son de Libra. A pesar de tener al caballero más poronca de los 12, según el horóscopo este mes los de Libra en lo económico van para atrás. Van a ir a la panadería y como no pueden pagar ni 4000 honguitas van a tener que soplarle el vigilante al panadero. Los que tienen ascendencia en la concha de tu madre se van a morir de un paro cardíaco, y encima van a salir en una placa en Crónica TV que dice se muere en la panadería por puto y deudor. Pero a pesar de que octubre pinta una mierda, tenemos bocha de juegos nuevos que van a salir, así que preparen ese culo para este nuevo top 10. Vamos a darle. Empezamos la lista con uno bien seca huevos que llega a mitad de mes. Se trata de Remothered Broken Porcelain, un survival horror para apretar el lupite como cuando escuchas que viene tu tío a casa. Esta es la segunda parte de la saga lanzada originalmente hace casi dos años con Remothered Tormented Fathers y que originalmente iba a llegar el 20 de octubre, pero se adelantó una semanita, cosa rara en esta industria de garcas, para lanzarse el 13 de este mes. En esta secuela tomamos el control de Jennifer, nombre bien de petea, que le toca investigar en una posada en la montaña lo ocurrido con Rosemary, otra flor de petea y que, oh casualidad, es la protagonista del primer juego. Obviamente que no le va a hacer fácil porque todo lo que se mueva se la quiere clavar. La idea del juego será investigar todo el hotel, escabullirse y escapar de los enemigos, o quizá luchar si se da la oportunidad. Jugablemente parece muy similar a Resident Evil o The Last of Us con la cámara detrás del personaje y teniendo acceso a un inventario para ir resolviendo los rompecabezas y así avanzar. El 13 de octubre veremos si los trailers no mienten o es mucho humo gamer. En el puesto número 9 tenemos uno de esos títulos para que jueguen con sus amigos en el sillón cuando se cansaron de masturbarse mutuamente. Es Cake Bash, un multijugador como los minijuegos de Mario Party donde controlamos a unos pasteles, tortas o bizcochos, y como en los minijuegos de Mario Party vamos a tener que ir cumpliendo los objetivos de la etapa, como tirarle frutas a una gorda, cocinar comida, rellenar pasteles y todo mientras tratamos de hacer cagar a los amantes del grande ajeno que tenemos por amigos. Estéticamente este Party Game pinta muy bien, con un excelente modelado de los pastelitos y un 3D que recuerda mucho a Fall Guys pero menos gay. Una paleta de colores muy brillante y lo mejor de todo un combate divertido lleno de obstáculos e ítems para utilizar en contra de nuestros amigos. Cake Bash cuenta con multijugador local y online y esperemos que llegue con crossplay entre PC y consolas, así encontramos partida rápido y no nos cagamos de angustia esperando. En Steam tiene una demo con algunos mapas y el tutorial para ir probando a ver qué onda. Seguimos con un juego muy particular que por los trailers pensé que era cooperativo, pero no, es solitario como la paja. Es Space Crew, la secuela de Bomber Crew, un juego que no lo conoce nadie pero que está bueno. Este es un juego de gestión y supervivencia en el espacio donde tomaremos el control del capitán de una nave y la idea es que no se vaya todo a la puta. Para eso hay que aprovechar los recursos limitados y sobre todo las aptitudes y habilidades de la tripulación para cubrir un puesto determinado. Capitán, oficial de comunicaciones, defensa, ingeniero, youtuber con cara de pelotudo que llora en Instagram, artillero y otras tareas que requieren de personal cualificado. Como pasaba en Bomber Crew, cada operario va a tener su rol que tendremos que gestionar para ir cumpliendo los objetivos de la misión. Si bien a primera vista parece una pelotudez, las misiones son muy activas teniendo que decidir sobre la marcha en pleno combate para no cagarla, además de mejorar la nave para poder sobrevivir. Ya Bomber Crew era muy bueno, un juego que como la rompepija de tu vieja no te da ni un descanso, pero al mismo tiempo siendo muy divertido y con mucha acción. El 15 de octubre veremos si está a la altura del primer juego, pero con la demo en Steam podemos darle una oportunidad sin pasar por caja y luego steamverdearlo. Este juego es uno de los principales exponentes del motociclismo en PC y consolas, especial para los 5 o 10 loros a los que les gustan estos juegos. Es Ride 4, la cuarta entrega de esta saga de simulación de Milestone que llega el 8 de octubre, día del santo socorro que pedía tu prima cuando la sintió entera. El estudio promete haber creado una copia fiel y auténtica de las motos más icónicas de estas competencias. Por los trailers y gameplays se puede ver que tras 5 años del primer Ride han podido crear un nivel de realismo y autenticidad en las motos con escaneado 3D y diseños CAD, que pocos juegos del género son capaces de entregar tan bien como la vieja chupaderga de tu tía. Ride 4 promete un modo carrera renovado con desafíos rápidos en todo el mundo donde además de competir con las sport bikes tenemos un modo endurance para poner a prueba nuestras habilidades. Finalmente otro de los puntos copados, además del multijugador con servidores dedicados, está en la inteligencia artificial del juego denominada ANA, donde gracias a un algoritmo los pilotos de la máquina irán aprendiendo de los jugadores reales para mejorar con el tiempo y no ser unos pelotudos que están ahí para hacer número y solamente romper los huevos. Yo no soy fanático de este tipo de juegos, pero no puedo negar que esos trailers me hacen acordar muchísimo a las horas que pase viciando al Moto Racer 2. Coincidiendo con Halloween, en realidad un día antes, llega la segunda parte de Dark Pictures Anthology, Little Hope, un nuevo juego de terror de Bandai Namco y Super Massive Games. El estudio británico nos presenta la historia de cuatro estudiantes y su profesor que misteriosamente quedan atrapados en una ciudad abandonada y tras dejarse abusar por el colegiado responsable como si fuera un viaje de egresados, les toca escapar de las sombras, demonios y mendigos que piden monedas. En algún momento del juego viajan al pasado y ahí vamos a entender qué cocha le pasó a la ciudad para que quede más hecha mierda que Sierra Grande. Como el primero, el juego tiene mucha exploración combinada con Quick Time Events y decisiones que impactarán en el desarrollo de la trama. Además, Little Hope podrá jugarse tanto en solitario como de a dos en multijugador online. También traerá un modo tan novedoso como homosexual, Noche de Pajas, donde los jugadores deberán frotarse el control por el caquero entre cinco amigos mientras controlan un personaje cada uno. El juego pinta muy bien, con una interfase para nada intrusiva, y si bien las caras de los personajes parecen de plastilina, los momentos de exploración y examinar objetos están muy bien hechos, con una escena que respeta la inmersión en lugar de llenar de avisos al jugador. A fin de mes podremos pasar Halloween como debe ser, solos por feos y cagados hasta las patas. De la mano de Team17, la semana que viene al fin llega el conchudo este que me apareció 14 mil veces en la ventana de inicio de Steam. Es The Survivalist, juego que como tu prima recibe con una sonrisa picarona la lechita en la cara de The Escapist, sobre todo en lo que refiere a su estética. Ahora, en lugar de una cárcel, no se ubica como náufragos en una isla caribeña con la misión principal de sobrevivir todo lo que podamos. En un sandbox o mundo abierto tendremos que valernos de nuestra imaginación para desafiar a la naturaleza en distintas islas generadas proceduralmente y con distintos biomas, recursos, flora y fauna. Tendremos que lutear recursos para craftear ítems y así defendernos de los monos en celo, creando incluso un asentamiento al mejor estilo Ringworld o más zarpado. Ah mentira, más zarpado ni en pedo. También podremos entrenar a otros monos que no estén tan en celo para que nos ayuden a protegerlo de los animales salvajes y demás enemigos. Si todo esto no los convenció chicos, además de jugar solos podremos hacerlo con hasta tres amigos explorando dungeons, resolviendo quests y obteniendo mejores ítems que permitirán desarrollar mejor nuestra villa. En Steam hay una demo y una edición deluxe a un precio rebajado de salida que ya pinta super copado. En este bonus track chicos voy a meter todos los que no son lanzamientos de juegos nuevos, sino remakes, remaster, giladas para juegos existentes o relanzamientos en otras plataformas. Empezamos con el más picante que es el primer DLC centrado en la historia de Doom Eternal. Con nuevos niveles que amplían la campaña principal vamos a seguir matando golpes de pene a los demonios con esa banda épica rockera de fondo. Lo mejor de todo es que no hay que tener el juego original instalado sino que podemos bajar únicamente el DLC. Otro título que vale la pena conseguir si son fanáticos de los RTS en PC es la edición definitiva de Age of Empires III, con todas las civilizaciones originales más las de los DLCs y dos nuevas, los incas y los culo abierto de los suecos. Además incluye texturas remasterizadas, más resoluciones, sonido optimizado, cinemáticas actualizadas y mejoras varias como hicieron con el Age 2 y como deberían haber hecho los chupabrgas de Blizzard con Warcraft 3 Reforged en vez de cagarla como la cagaron. Hablando de Roma, el 27 de octubre sale la expansión de World of Warcraft Shadowlands con nuevas locaciones como las tierras de la sombra, varias zonas nuevas, una nueva secta, más desafíos, nuevos enemigos y más niveles. Especial para seguir meses sin ponerla acumulando granos. A mitad de mes tenemos la llegada de Cloudpunk, un simulador de cómo es hacer un Uber o un venezolano de Rappi en un mundo Cyberpunk a Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Y finalmente el 29 de octubre llega a las consolas el juegazo de entregar el ojete y llorar de miedo, Song of Horror que el año pasado salió en Steam y tiene excelentes críticas. Este mes también sale el juego de los nenes que tienen cargada la tarjeta de papá en Steam y Origin, además de Epic, obviamente. Es el juego de hacer cagar el saldo comprando cartitas y de vez en cuando jugar al fútbol, FIFA 21. Como siempre tendremos una mejora gráfica acorde a los tiempos que corren, un gameplay optimizado con un control más preciso de la pelota que nos permite hacer gambetas más rápidamente, un sistema de colisiones mejorado para representar las esquivas y los choques entre jugadores, y finalmente una forma más rápida de desmarcar a un jugador para pasar la pelota. También tendremos nuevas celebraciones, pero no aquellas que ofenden a la generación de anos de cristal. Un modo carrera renovado donde además de personalizar a nuestro jugador y hacerlo entrenar y mejorar con nuevas habilidades, podremos hacer cambios tácticos dentro del partido, además de evolucionar a otros jugadores del equipo con movimientos como placaje, ataque rápido o terra temblor en el nivel 22. Finalmente FIFA 21 no tendrá crossplay porque a EA no se le canta la pija, haciendo que los usuarios de Xbox, PC y Playstation se tengan que tocar los penes entre ellos, tanto a nivel partidos competitivos como en los modos fut cooperativos. El 9 de octubre vamos a estar todos contentos pagando 4000 pesos por el puto FIFA de un año más o pagando el servicio de suscripción EA Play, pero obviamente en su nivel más caro, el PRO. Es Electronic Arts chicos, que pensaban que se las iba a regalar. A final de mes tenemos a un juego que de solo ver los trailers me excita tanto como un cura en un orfanato. Es Ghost Runner, un juego en el que manejamos a Henshi de Overwatch en un mundo Cyberpunk donde toda la humanidad vive en una torre y vamos a tener que ir escalando para matar al jefe final llamado Keymaster. Pinta muy zarpado, como una especie de Titanfall pero sin armas ni titanes. Bueno ahora que lo pienso es una comparativa bastante de mierda, pero ustedes me entienden. El atractivo va a estar en el movimiento y en los ataques con la katana. La banda sonora y la ambientación se van a la puta madre y por lo que parece ser a nivel gameplay es bastante directo, matar y moverse como en My Friend Pedro y Hotline Miami, donde si la comemos, la comemos y empezar de nuevo. Seguramente la progresión sea en base de habilidades del personaje y nuevos poderes con la katana, pero todo eso tendremos que descubrirlo el 27 de octubre, que si me lo mandan obviamente saldrá su review pero si no tocará este inverdearlo. En el puesto número 2 salimos con un título que seguramente llegará con tres puntitos que marcan ese estilo tan único de la desarrolladora. Un parche gigante del día 1, un montón de bugs y obviamente un desubicado downgrade con respecto a los trailers. Es nada más y nada menos que Watch Dogs Legion de Ubisoft, juego al que voy a dejar pasar pero cuya franquicia me interesa mucho al punto que tengo en espera los dos primeros que regaló Epic Games Tor. Con Legion voy a esperar unos 2 o 3 años hasta que lo regalen, como los 15 que esperé con el GTA V. Esta tercera entrega nos ubica en un futuro distópico donde formaremos parte de la Resistencia de Londres que busca retomar la democracia y la libertad de las garras de un gobierno absolutista mostrando videitos del Rubius. El juego es un sandbox donde la idea es reclutar loros que van por ahí con cabezas de chancho, cajas y otras giladas cosméticas para hacer las misiones que vamos a ir encontrando en el juego, cada uno con sus propias habilidades y bonificaciones varias. La mayoría de los compañeros serán descartables porque se pueden morir o subir de nivel si sobreviven. Esperemos que el juego esté bueno porque viniendo de Ubisoft te van a querer cobrar hasta por las balas con 14.000 ediciones distintas. Llegamos al puesto número 1 y como fanático de Star Wars esta posición estaba recontra cantada. Es Star Wars Squadrons, juego que todas las noches me hace rezar porque Mickey Mouse esté con la poronga en una mano y con un fierro apuntándole a la cabeza del chupasangre de Andrew Wilson. Siempre y cuando Disney no permita otro Battlefront 2 y que controle el desarrollo tan de cerca como en Star Wars Jedi vamos a tener un juegazo digno de rivalizar con la obra maestra de Star Wars Rogue Squadron 3D, el mejor juego de naves arcade de Star Wars hasta la fecha. Squadrons nos ubica tras la sexta película donde los remanentes del imperio y la nueva república siguen combatiendo por el dominio o la liberación de la galaxia. En lo que parece ser una vista desde adentro de la nave tomamos el control de un piloto de cada bando en un total de cuatro naves por cada uno. Además del modo campaña habrá un multijugador con varios tipos de juego, uno de 5 contra 5 más directo y otro más masivo con distintas etapas para avanzar. Star Wars Squadrons pinta muy bien, yo le pongo fichas, pero cuando esté en oferta, porque la rompida de culo en Steam no me la quiero comer ahora, y teniendo en cuenta además que ya me estoy bajando el Rogue Squadron 3D para volverlo a viciar. Bueno loros, estos fueron los 10 juegos más esperados del mes de octubre de 2020. Si el video les gustó déjenle un me gusta y compártanlo con sus amigos gamers que quieren saber qué juegos valen la pena conseguir ahora en octubre. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que semana a semana les aviso si hay juegos gratis en PC para todos los launchers. Como siempre muchas gracias a todos por estar del otro lado, los saluda Edu Camps y no se olviden de mandarle un besito de mi parte a su prima.